Partieron. John Dancer en la delantera, con el centro de Little Devil. Va a ser abierto Bramford. Bramford pasó al primer lugar, segundo de Little Devil, tercero John John por el otro, cuarto de Locomay por fuera. El equipo Grandito, sexto John Dancer, séptimo por el centro, de Locomay a dos cuerpos. Último decisivo a cuerpo y medio. Último a Chivaba, siete cuerpos. Bramford en la delantera. Aumentó a cuatro cuerpos, su ventaja, John John pasó al segundo, el tercero fuera de la cabeza, Grandito, cuarto de Locomay a tres, quinto John Dancer, sexto Little Devil, séptimo de Wendong por el lado izquierdo, octavo decisivo a cuerpo y medio. Último a quince cuerpos, Chivaba. Bramford sigue a la delantera, segundo John John a un cuerpo, tercero por fuera medio Grandito. En el cuarto de Locomay a dos, quinto de Wendong a cinco cuerpos, sexto John Dancer por fuera. Último decisivo en la última curva, octavo tres, Little Devil. Último a doce cuerpos, Chivaba. Bramford, cuarto y medio, segundo John John, tercero por fuera Grandito. En el cuarto, seco decisivo al entrar a tierra, derecha, quinto por fuera Locomay. Bramford sigue en la delantera, segundo Grandito, tercero John John, cuento pasado por el lado interior. Cuarto por fuera Locomay. Bramford en la delantera, segundo John John por el lado interior, tercero por fuera Locomay. Cuarto Grandito, quinto por fuera John Dancer, John John por el centro. Comienza a cortar distancia, mantiene en Frankfurt la delantera. Con un cuerpo, segundo John por el centro que está a medio cuerpo. Bramford se mantiene con pescueso, Bramford cabeza, segundo John John de los últimos metros. Y gana Bramford, segundo John John, tercero queda decisivo. Cuarto John Dancer, quinto Little Devil, sexto Locomay, séptimo este Windblown. Dos últimos lugares para Grandito y a Chivaba.